Un país que trabaja no merece un presidente que no lo hace. Uribe. Video publicado por el senador del Centro Democrático generó controversias y fuertes discusiones con el pacto histórico. Un video publicado por el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turball en el que trata de exaltar al trabajador colombiano y su compromiso por sacar al país adelante el objeto de polémica ayer en redes sociales. En el audiovisual del congresista dijo que muchos ciudadanos se levantan a las 4 de la mañana para trabajar. Estamos seguros de que antes de que salga el sol ya muchos esperan el bus y otros ya empezaron a trabajar. Destaca la narración de dicho video. Sobre ello el uribe se aprovechó la oportunidad para asegurar un país que trabaja así no merece tener un presidente que no lo hace. Haciendo clara referencia al mandatario Gustavo Petro con quien tiene marcadas diferencias políticas e ideológicas. Afortunadamente aquí estamos los que creemos que por nuestro país vale la pena madrugar y volver a trabajar, trabajar y trabajar. Con esta plaza Uribe terminó el video de poco menos de un minuto de duración. Pero una de las críticas más contundentes que recibió el material difundido en X fue de la senadora del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal. Empecemos por la romantización y revictimización que hace Miguel Uribe a este video. Esa imagen del trabajador o de la trabajadora quiere levantarse a las 4 de la mañana para que el día le alcance. Que debe subirse a un transporte público precario por horas para llegar a su lugar de trabajo. Que debe sufrir. Que debe sacrificarse para poder atender sus necesidades propias y las de sus hijos e hijas. Es terrible. Empieza la congresista quien además dicen es sobre todo una manera muy bien de revictimizar a las familias trabajadoras de este país. Además dijo que cuesta creerle al senador del centro democrático su pose de político interesado en el bienestar de los trabajadores colombianos. Lo que ha hecho su partido, lo que ha hecho su vida por más de 20 años, además de empobrecer a las familias trabajadoras, es decirles que son lo peor. Que no hacen más sino dormir, descansar y perder el tiempo. Puntualizó Carascar quien recordó a través de un video cuando el expresidente Álvaro Uribe aseguró que a Colombia la estaba matando en la pereza. Además el tenció. Al fin que Miguel. Los trabajadores somos unos perezosos como lo dice su jefe o unos sacrificados como lo dice usted. En vista de los cuestionamientos recibidos por la publicación Uribe volvió a terminar la independencia asegurando que la causa sorpresa que haya personas a las que les molesta que reivindiquen el valor del trabajo. Les molesta que exponga a Petro como un presidente vago, incumplido y ausente. Les molesta que defienda a los emprendedores y a los empresarios la mejor política social es el empleo, indicó el Senado.